¡Justicia! 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 Con pancartas en mano y gritando justicia, familiares de la señora María Cristina Castillo Rodríguez solicitaban a las autoridades judiciales la pena máxima para José Ramón Salazar Aguilar de 29 años quien supuestamente atacó a machetazos a su tía María Cristina en el barrio Aurelio Carrasco del municipio del Viejo. Bueno, lo que queremos es la pena máxima para ese criminal que mató a mi abuela que ojalá pudiera, hubiera la pena de muerte, lo queremos muerto el que lo queremos pero la pena máxima porque tengo un dolor muy fuerte que nos ha provocado a nosotros, a mi madre, a la familia, a amistades es algo que no te puedo explicar. ¿Quiénes la compañía? ¿La reflexión del respaldo de alguno? Amigos, familiares, somos mucha familia y todos somos amigos. Estamos pidiendo todos nos lo mismo, justicia, de que el juez se ponga la mano en la conciencia y que sepa que no nada más él mató a una mujer, sino que mató a una madre, a una abuela, a una vecina a una buena persona y además a una señora indefensa que no sabemos qué le dio a él por agredirla, por hacer esto y nada, ojalá que el juez sea bien consciente con la condena que le vaya a dar. Bueno, si le pudiera dar la pena de muerte, ese maldito que se la den, porque lo que hizo, eso es injusto lo que hizo con mi madre y queremos justicia para ese maldito perro. Sí, porque ese es un dolor muy grande lo que hizo ese hombre y que nosotros que pedimos es justicia y que para mí la pena misma es que lo maten, porque eso que hizo con esta señora no es justo. ¿Desde el piejo viene usted? Sí, yo soy amiga de ella, una señora humilde, alegre y con nadie se metía esta señora y eso que él hizo es injusto, justamente lo que hizo y lo que quiero nosotros que pidamos es justicia y que le den la pena y más máxima la muerte. El caso se ventila en el juzgado tercero de lo penal y fueron citadas ambas partes para el 7 de octubre a las 9 de la mañana.